Una compañía ferroviaria en Japón le pide disculpas a sus usuarios porque uno de sus trenes salió 20 segundos adelantado. Sentimos mucho la enorme molestia provocada a nuestros pasajeros, declaró la compañía Sucuba Express. En los países latinoamericanos también nos sucede eso con los metros, pero no se adelantan, sino se atrasan. En el caso de Bogotá, Colombia, el tren lleva retrasado 30 años. ¿Y lo que están esperando? ¿A que se llene el cupón?